La secuela de Sicario ya tiene título y director. Stefano Solima, que dirige la serie de televisión Gomorra, se pondrá al mando de la dirección de Soldado, la segunda parte de la aclamada cinta sobre la lucha contra el narcotráfico que en 2015 dirigió Denis Villeneuve. Según informa Deadline, el cineasta italiano se pondrá al frente de esta secuela, cuyo guión escribirá Taylor Sheridan, quien también se encargó del guión de la primera entrega y de la serie Sons of Anarchy. La cinta estará financiada por Lionsgate y Black Label Media, y está previsto que el rodaje comience en otoño. En principio los productores querían recuperar al trío original de Sicario, Benicio del Toro, Josh Brolin y Emily Blunt, y también a su director, pero los únicos que regresarán serán del Toro y Brolin. La secuela se centrará en el personaje de Alejandro Gillick y el agente de la CIA Matt Graver, que en la primera película perseguía a los capos del cártel. La trama de la película es de gran actualidad, ya que tanto Gillick como Graver están interesados en el contrabando entre la frontera de Estados Unidos y México, y los túneles que se utilizan para transportar la droga y a los inmigrantes ilegales, túneles que también se pueden utilizar para introducir terroristas en territorio americano.